Oración de la noche de hoy domingo 12 de noviembre del 2023 en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Padre Celestial, agradezco infinitamente por cuidar mi camino y permitirme concluir otro día a tu lado. Te doy gracias por mostrarme lo valioso que soy en tus amorosos ojos y por recordarme que me amas, otorgándome dones necesarios para la felicidad. En esta noche te pido que infundas en mí entusiasmo por la vida, alejando el pensamiento y fortaleciéndome para no rendirme sin antes luchar. Solicito tu fortaleza a través de tu Santo Espíritu para actuar con la bondad que sólo tú sabes transmitir. Padre bueno, mírame con ojos de bondad, reconoce mi dificultad para amar y perdona mi ignorancia. Bendito seas, dador de gracia, tu palabra es mi fuente de vida y bendición. Concédeme la gracia de encontrar cada persona con la que comparto la vida, una inspiración y la oportunidad de ayudar, extendiendo así tu obra de amor y construyendo tu reino de amor en la tierra. Te pido que me desentereza para vivir sin miedo, que llenes mi ser de esperanza, permitiéndome visualizar una mañana en el que las dificultades no tienen la última palabra. Señor, gracias por mostrarme que puedo acudir a ti para una nueva vida, donde el amor se convierte en mi motivación para enfrentar los desafíos. Señor, te pido que nada ocupe tu lugar en mi vida, dale sentido a todo lo que soy y permítete la luz, la alegría y la paz que provienen de ti, inunda en mi ser. Encuentro en ti la felicidad, el descanso y la tranquilidad que anhelo. Te amo y confío en ti. Duermo con la seguridad de que estás siempre a mi lado, anhelando mi felicidad. Te suplico que cuides mi sueño y me ayudes a descansar plenamente para enfrentar el nuevo día. Concede a mi corazón la humildad para seguir tu voluntad sin quejarme, sino agradeciendo tus bendiciones y tu misericordia. Bendíceme mientras duermo, alejando cualquier oscuridad que aceche mi descanso y permitiéndome depositar mi sueño en tus brazos amorosos. Te agradezco por la fe que depositas en mi corazón, ayudándome a descubrir que estás a mi lado y me sostienes. Sé que nada podrá separarme de ti y que con tu ayuda superaré cualquier obstáculo. Te pido de manera especial que me otorgues firmeza en el corazón para no tener las decisiones que debo tomar. Perdóname si mis debilidades, miedos o dudas me impiden avanzar en tus senderos. Te pido que guíes mis pasos y alejes el camino del dolor y la frustración. Gracias por este momento de paz, permitiéndome dormir en tus brazos con total tranquilidad y armonía. En este día que llega a su fin, gracias por regresar a mi hogar, porque tu amor por mí es infinito. Amén. Nosotros amamos, porque Él nos amó primero. Primero Juan 4 versículo 19. Imagina un lugar seguro y tranquilo, donde puedas relajarte completamente y sumergirte en un sueño apacible. Amado Señor, en esta bella noche de domingo, te agradecemos bendito Padre, por nuestra vida, por nuestra familia, por nuestro hogar, por todas las cosas materiales que tenemos, y sobre todo, por nuestra salud Señor. Te pedimos, que en esta bendita y santa noche, cuides a nuestra familia, a las personas que amamos, y a nosotros, de cualquier enfermedad, adversidad, persona malintencionada. Y que nos otorgues, si es tu voluntad, un descanso tranquilo, lleno de descanso, para así mañana, poderle iniciar un nuevo día, y triunfar en tu nombre. Todo esto, te lo pedimos en el sagrado nombre, de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si te ha gustado esta oración, mi querido hermano y hermana, te invito a que la compartas, le des una manita arriba, y me dejas un comentario escribiendo, si Dios conmigo, quien contra mí. Mi nombre es Antonio, y eso es oración para Dios. Hasta pronto, que Dios te bendiga y te proteja, y gracias.